¡No me dejás respirar! ¡Contéstame! ¡Pero estás loco! ¡Sóltame! Sí, puede ser que esté loco, puede ser. Ahora contestame, ¿qué carajo estaban haciendo acá? Vinimos a buscar el resumen que me pediste que venga a buscar por lo de la tarjeta, me acompañó Sandro, por eso vinimos. Sí. Sí, puede ser, puede ser. Te voy a creer porque vos no serías capaz de hacerme una cosa así, ¿no? Sabés que no te lo perdonaría. Ahora eso sí, tendríamos que empezar a cuidar un poco las apariencias. ¿Qué va a pensar la gente del hotel? Discúlpame. Te quise lastimar. ¿Sabés qué pasa? No me gusta compartir las cosas que son mías. ¿Y quién te dijo que no tengo miedo? ¿Y quién te dijo que ya te olvidé? El frío es frío y duele cuando no tenés abril. No quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo. No quiero despertarme a la mañana y no tengo tiempo. que puedo Puedo un poco más Vivo, lucho, sueño y muero Cada día más Cada día más Quiero despertar en la mañana Cada día más No, me parece que no le tendría que haber dicho nada Chavero, escucháme, está entrenando mucho Es un tipo grande, loco Mirá, no llamés a la mala suerte El campeón sabe lo que hace Si está entrenando es porque sabe lo que tiene que hacer Ay, no doy más, me duele todo, por favor Ah, su ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Arruinada, no doy más, me quiero ir a dormir ya ¿Querés ir a tu casa o hablamos del video? Uh, me olvidé por completo, Fede, disculpame Este, bueno, leemos acá, dale Ok Eh, bueno ¿Te cuento? Sí, sí, dale Mirá Eh, la primera, la primera idea que se me ocurrió Viste, porque el Chufa El Chufa hace unos dibujos que están buenísimos ¿Quién es el Chufa? Eh, un amigo Ah Este, hace unos dibujos muy buenos Y también está metido con Con el tema de la computadora, ¿no? Así que se me ocurrió que Podríamos hacer algo con Vos Cantando Bailando Y Superpuesta Tu imagen arriba de De los dibujos Dibujos Animados Sí Y vos, ¿cuánto calculaste el Chufa Tarda en hacer los dibujitos? Es un laburo Chino, viste, pero Más de tres meses, no puede tardar Tres meses Y más o menos Y yo creo que vamos a tener que resolverlo antes No podemos esperar tanto Además, viste, que hacer animación Es muy, muy costoso Y no me va a dar el presupuesto Fede Sí Sí, bueno, bueno No, no, no la veo esa ¿Te digo otra? Se me ocurrió que en un colegio Podría ser en un colegio Vos estás vestida de maestra En el aula, ¿no? Estás en el aula Y todos los alumnos se ponen a Te ponés también a cantar un tema tuyo, obvio Y los alumnos se ponen a bailar Y Están todos O sea, está el portero Y aparece el portero Ah, el portero Y dice, ala, ala, blancas palomitas Y palmiro caballazca Puede estar también, ¿no? Pichimabú Bueno, está bien Vos delirás, ¿me viste? Yo no, porque yo me la paso Pensando como un tarado Ay, me joder, bueno No te pongas mal Pero No, no No, Fede Ni ahí No tiene nada que ver Vos ni sabés Quién es palmiro caballazca ¿No? Dios Bueno, este No, Fede Te agradezco Pero me parece que vamos a volver A la idea anterior A lo que ya estaba A lo del Vox Y Guevara Y todo eso Ni me hablé de ese tarado ¿Qué te hizo ahora? Nada, nada No para de meter la gamba Ese tipo Llegué a mi casa Estaba mi vieja Cha pelota ¿Entendés? Porque este tarado No se quiere entrenar Se la pasa chupando Yo lo único que quiero Es que Ray Gunn Le destroce bien La jeta Si mi vieja Se lo saca de encima Y no le da más vole No se quiere No se quiere Cosete mi perra Pará, pará, pará Pará, pará Campeón, pará Por favor, tranquilízate un poco Tranquilízate Era un sueño Nada más Era un sueño Estaba soñando Nada más Está bien Gil, ¿qué habla? Dale, tranquilízate Campeón Estoy tranquilo, Gil ¿Quieres algo? ¿Eh? Agua Escuché agua Sentate, sentate ahí Pedrito querido Hay que ponerse las pilas Para promocionar esta pelea Porque esta oportunidad No la tenemos más en la vida Te lo digo ahora Dos boxeadores excelentes De nivel internacional Que son hermanos Y están peleados Y a muerte Es fantástico Tiene que ser extraordinario Por eso hay que hacer promoción A los grandes Pero por supuesto Por eso te digo Ahora Sí Perdona, Vinita ¿Te imaginas? Con esa plata La podemos reinvertir después Y hacemos peleas promocionales Para los chicos del gimnasio ¿Eh? ¿No te parece grande? Ahora ¿Qué tenemos que hacer Para lograr esa difusión? Eso es lo del tema ¿Y por qué no hacen Una fiesta de presentación Así como con las películas Que van todos vestidos? Jolly, me disculpá ¿Por qué no te vas a la cocina Y después Te puedes ver a la novelita No, 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 Tito Es una buena idea Pero claro Está muy bien eso Está muy bien Por supuesto A ver, imaginate, Tito Por favor Sí Una gran fiesta Con toda la presa Con algunos famosos No sé Hasta podemos salir En los diarios Si es así Sí No sé Si vos lo decides Lo que pasa es que Hay que buscar un buen lugar Digo, ¿no? Bueno Bueno ¿Vos te podés encargar de eso? Sí, claro Por supuesto Yo nunca puedo decir Pero ojo Que sea para mañana Porque la pelada se nos viene encima Y un lugar con onda Sí, ahí está Pero ¿Cómo para mañana? Pero no voy a encontrar Un lugar para mañana Sí, mi amor ¿Cómo? Pero, ¿por qué no? Pero, bueno ¿Cuánta plata puedo gastar? Más o menos, digamos Nada Nada No se puede gastar en eso Eh, Camilita Escúchame Un canje publicitario ¿Viste? Ah, bueno, Tito Pero me están pidiendo Un imposible Conseguir un lugar para mañana Encima por canje publicitario Mi amor Vos lo podés lograr Sí, bueno No sé Voy a irme A llamar por teléfono A todo el mundo Así que, bueno Después nos vemos Bueno, gracias Disculpa Chao, mi amor Chao No, disculpame Es una muy buena idea Es muy buena idea Yoli, el tema de la fiesta Es bárbaro Yoli, querida Mirá, te voy a hacer un regalo Que ni te lo imaginás Vas a ver ¿En serio? Sí, sí, sí Yo no lo puedo creer El otro día me regaló un chavero Y ahora esto Sí, suficiente Bueno, está bien Ay, no sabés Qué contenta que estoy Porque mirá Sacó el premio El trofeo ese Y me dijo que era para mí Ay, qué linda Y además, ¿sabés qué? Ay, Dios mío Qué emoción Me dijo mamá En inglés me lo dijo En inglés Ay, no sabés Qué lindo Pero yo sabía Que iba a pasar esto Que ese chico a vos Te adora, Luisa Voy yo, ¿eh? Sí Ay, qué divino Dios mío Hola ¿Cómo andas? No, la vi ¿Cómo estás? Ven acá Vine a visitarlas Porque las extrañaba Qué sorpresa Que nos viste No es nada Y bueno Yo además quería contarles Que ya empecé A repartir los papelitos Por el barrio Así que bueno Espero que vaya bien Te va a ir bárbaro Este, en serio Te va a ir bárbaro Ay, ojalá Seguro que esté nerviosa Y por acá No hay novedad No, mirá En general va todo bien Viste Sí hay una novedad Pero no es muy buena Llamó Ciro, ¿no? Pa, llamó vino Ciro acá Y me dijo que Bueno, que iba a pasar La oficina A otro lugar Pero no le dijo Qué lugar Porque no te quiso decir ¿No es cierto, Luisa? No, pero bien rapidito Encontró un traidor, ¿eh? Porque solamente un traidor Puede hacer lo que hizo Eso de Darle lugar Sabiendo los problemas Que tenemos nosotros Separarnos cada vez más Qué cosa Menos mal Menos mal ¿Qué? Que estamos tomando Ah, la leche Sí, menos mal ¿Qué qué? Que estamos tomando Ah, la leche Sí, menos mal Escuchame una cosa ¿Por qué me hablás así? ¿Estás drogado? No, estoy cansado Con esto del entrenamiento nocturno No puedo más Me duelen todos los huesos Estoy durmiendo a deshoras Yo tendría que tomar Un café de esos De esos gruesos, ¿viste? Que Esos que usan para adivinar al destino No, este, la chocolatada Porque está rico Además la chocolatada Tiene pedazos que son como Chicle Masticables Como la flema del catarro Le puse chicle Va a variar un poco, ¿viste? Una leche chocolatada sola Le puse una chicle de hecho ¿No te ofende si no tomo más? No, no, está todo bien Está bien Bueno, voy a levantar la mesa No, no, escuchame No, 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 no ¿Cómo estoy yo? Uh, ¿cómo estás? ¿Por qué no te quedás un... Un par de horitas durmiendo? ¿Y qué? ¿Y quién va a abrir el bar? ¿Vos sos loco? Tengo una responsabilidad Lo abro yo, Chavero No te preocupes por eso Lo abro yo De todos los infelices Vienen a partir de la 10 Quedate, Chavero Además vos estás grande ¿Grande? Sí, estás muy grande ya Tienes razón No me digas eso Porque yo desperdicié mi vida En Milongas, Timba Y en otras macanas Donde fui palmando Toda mi salud Bueno, te da cuenta Mi copa boemia Rubia de champaña Bueno, me voy a quedar acá Listo, ahí está Vos te quedás acá Y yo me voy para allá ¿Pero estás seguro Que vas a poder solo? Eh... Está la chicha Que me puede dar una mano Y todo eso Ah... Ahora me quedo más tranquilo ¡Ay, ella! Voy a cortar Sí Y por el barrio va El campeón de la vida Con una carga de sueños y anhelos Que nunca olvida Y por el barrio va